¿Tiene pedido de palabra? Ah, sí, la senadora Duré. Sí, muy cortito nada más. Gracias, señor presidente, y también a las autoridades. En principio porque me parece que entre los tres han logrado que bajarnos al llano, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cada una de las cuestiones, como decía Anabel, que muchas veces no sabemos qué es lo que consumimos, y muchas veces nos sucede con nuestros niños, niñas y niñas. Y por el otro lado también felicitar porque han traído, y en este caso decirle al presidente, proyectos que vienen en revisión de la Cámara de Diputados y que quizás se hacía muy difícil poder llevarlos adelante y que hoy estemos dando dictamen a estos dos proyectos, me parece sumamente importante, como pasó con las leyes anteriores que votamos en la última sesión. Y por el otro lado también que estamos hablando de enfermedades poco frecuentes, ¿no? Durante este nuevo periodo legislativo traemos aquí enfermedades como Dravet y también la cuestión de lo que significa declarar este día para la concientización, ¿no? Como esta enfermedad, así como otras que seguiremos investigando y es ese compromiso que nos toca. Comparto también lo que decía la senadora Catalfamo, que nos ponen los tres a investigar un poco más, a estudiar un poco más y sobre todo a dictaminar, a firmar y a votar positivamente y unánimemente para que todo esto contemple a los argentinos y argentinas. Así que muchas gracias. Gracias a usted.